de las acciones. Un Real Estelí que fue contundente en la primera parte y ya vamos a repasar parte de esa contundencia con los números totales que nos ha dejado este duelo. Y acá aparecía Vinicius entonces, el hombre de los dos dobletes y de los 23 goles vistiendo la camiseta del conjunto de Real Estelí. Espectacular el pase de Henry García y mejor aún, la definición en corto por parte del brasileño que a dos toques terminaba mandando el esférico al fondo de las redes. En el primero se perfilaba, se acomodaba y fusilaba a Hernández con este esférico que se iba a escapar entre las piernas del arquero de los guerreros. De esta manera el minuto 9, si no me equivoco fue la primera anotación por parte del brasileño entonces sorprendiendo este duelo que muchos pensaban que iba a ser un poco más cerrado pero al final 4 a 1. Entonces repetimos el marcador, usted lo está viendo justamente en pantalla. Acá estaba una proyección más por parte de los norteños y esta iba a ser muy bien aprovechada por Ortiz, el zaguero que iba a ganar por arriba para cambiarle la trayectoria al esférico y mandarlo al fondo de las redes. Parte de asistencia a la de Rodríguez, ¿no? El hombre de los balones estacionados por parte del conjunto de Real Estelí, el bailecito incluido y todo por parte de Ortiz. La felicidad, por supuesto, por parte de el zaguero. Acá Ocotal lo iba a intentar. Marín en la individual estuvo muy bien pero mejor aún Zalandia y posteriormente uno de los zagueros norteños tras este remate de media distancia para mandar el esférico al tiro de esquina. Iba a venir oportunidad para Danilo Alves que intentó por ambos costados, por el centro incesantes las llegadas pero nunca se le dio la oportunidad. Cristian Flores en esta ejecución por acá quedaba el esférico varado dentro de los 16.50 pero no iba a llegar a más. Nuevamente Flores también apostando o proyectándose por ese costado. Acá se lo lamentaba Benicio porque llegó tarde a la cita. Y este era el tercer gol del partido con dedicatoria incluida. Lo mencionábamos nuevamente por parte de Fletes que llegaba muy bien a la cita con este trazo milimétrico que mandaba nuevamente Rodríguez desde la banda izquierda para cambiar la trayectoria al esférico. Impecable el cabezazo por parte del número tres que va a ser papá por esta celebración. Así que felicitaciones a Fletes y a su familia. Entonces acá Neves que tuvo un buen buen partido. Lo intentó y tampoco se le dio la oportunidad del gol. Henry que corrió mucho en esta oportunidad. Lo intentaba pero mejor aún aparecía para prolongar la proyección. Castaño nuevamente en esta oportunidad era Neves el que intentaba. Hernández muy bien a primera intención dejaba el remate y reaccionaba mejor Vinicius. Con el olfato goleador por ahí se encimaba para mandar el esférico al fondo de las redes y marcar su doblete de la noche. Por supuesto está la repetición. Disparo de media distancia. Bien Pablo, mal la saga del conjunto de Ocotal que se confiaba y no reaccionaba a tiempo tras este disparo potente de Neves y la definición o culminación de la jugada de Vinicius. Y van a continuar las acciones. Rodríguez con este trazo largo mandaba a correr a Flores que le imprimía mucha potencia y el que llegaba tarde a la cita nuevamente era Danilo Alves. Rodríguez por acá levantando la mirada. Esta fue buena por parte de Neves pero mejor aún. Estuvo Hernández muy bien ubicado en la última línea. Proyecciones importantes. Flores sacaba aquí un remate potente de pierna zurda. La volada espectacular por parte de Hernández que estuvo muy exigido en la primera parte. Evitaba la caída de su marco. Nuevamente acá era Neves el que le intentaba. Flores deportaba por la banda con este centro disparo y muy bien ubicado estaba Hernández en la última línea. De esta manera terminaban las acciones de la primera parte. Iban a seguir las oportunidades en el segundo tiempo. Acá García hacía la individual y se la terminaba filtrando. A Vinny que ingresaba de atrás y con este remate lo mandaba totalmente por encima. Parte de las oportunidades que también tuvo el Club Deportivo Cotal. Y el descuento vendría de esta manera. El pase del capitán y el cabezazo contundente por parte de Castaño que ganaba a la marcación. Ahí se anticipaba con ese movimiento en diagonal hacia adentro y el cabezazo impecable también para recortar distancia en el marcador. De repente y por tramos del partido los ocotaleanos se mostraron aguerridos, ¿no? Como justamente se les conoce. Los guerreros se gobiernan. Pero esto no iba a ser suficiente para meterse más en el marcador. Esta de Camper que se fue por encima. Jerry García continuaba con esta oportunidad. Se tomaba la confianza y de media distancia sacaba el remate acá de pierna zurda y tras error de Hernández. Real el vértice derecho en esta segunda parte. Esta que ya es una de las oportunidades tantas que tuvo Alves en la individual muy bien. Intentó el sombrerito. Acá nuevamente aparecía Alves. Se cerraba el ángulo un tanto con ese balón que le quedaba un poco largo tras el pase.